La Fuerza Aérea Colombiana se encuentra en la búsqueda de 80 jóvenes aproximadamente que estén interesados en prestar el servicio militar en Villavicencio. Yesid Buitrago, técnico primero, agregó detalles de la inscripción. Vamos a estar ubicados en la galería, en el calle de la galería, o el que esté interesado en prestar su servicio militar con la Fuerza Aérea, al teléfono 320-818-9009. Vamos a estar hasta el día 25 haciendo inscripciones, y el día 26 vamos a hacer los exámenes médicos en el batallón de la popa. Se refiere a las actividades que desempeñarán. Las actividades principales son de seguridad y defensa de las bases aéreas. Buitrago afirmó que uno de los requisitos es ser mayor de edad. Además, los interesados deben llevar la cédula y dos cartas de recomendación cuando se acerquen a realizar la inscripción.